Los gatos han sido adorados por la humanidad desde la antigüedad. Incluso, ¿nos han dominado? Su conducta depredadora se mantiene aún siendo domésticos, por eso necesitan afilar las uñas y tapar su rastro. Son muy territoriales, así que tienes que ser marcado como objeto conocido y seguro. Los cambios ambientales pueden alterar su conducta. Estás ante un ser susceptible al estrés. Así que concedeles atención, agua fresca y un alimento balanceado. Igual, saben lo que quieren y utilizan su maullido para conseguirlo. La comunicación con los gatos es indirecta. Está cargada de mensajes visuales y químicos. Aprende Gatuno. La mayor parte del tiempo ven la vida pasar con tranquilidad. Nos contagian de calma y ternura, haciéndonos sentir muy especiales. Claro, hasta cuando lo prefieran. Adorables.